¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! T shells ¡Satanísima! ¿Viste individuals? ¡Le once again! ¡Me cужias! Defensión, fútbol chiva Terrorismo, exterminio Iglesias, fútbol chiva Defensión Saccharismo, fútbol chiva Defensión Sacrificia Saccharismo Fútbol chiva Pérdicos en los vicios aros Pueden y esconderse en su fin Al final no importa, en sus manos lloran El infierno va a ser DIVACIÓN PUTO ARCHIVO